Antes de leer la carta del día de hoy, hagamos esta oración al Padre Pío, pidiendo su intercesión, sobre todo si tenemos alguna necesidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, Padre eterno en la Santísima Trinidad, te damos gracias y te glorificamos, porque de tu divina voluntad glorificada por los méritos del sacrificio perpetuo de tu amado Hijo en la cruz y en el Sagrario, hemos recibido, según su promesa, los dones del Espíritu, el amor, la paz y la gracia de la vida eterna. Así como miraste con misericordia al amado Padre Pío de Pietralchina, y lo llamaste a tu servicio, para hacerlo a tus ojos víctima de amor, imprimiendo en su cuerpo las huellas de la pasión de tu amado Hijo. Te pedimos humildemente, aceptes por su entrega y servicio a tu Hijo, y por su intercesión, las súplicas que nosotros elevamos a ti por el Papa, por la Santa Iglesia Católica, por nuestros obispos y sacerdotes, por nuestra comunidad, por las almas, por nosotros pecadores, por los más humildes, menesterosos y abandonados, y por la necesidad que ahora te presentamos con la luz del Espíritu Santo, desde el fondo de nuestros corazones. Aquí hacemos nuestra petición. Confiados en tu bondad e infinita misericordia, te suplicamos que, según tu santa voluntad, nos concedas lo que te pedimos por intercesión del Santo Padre Pío, si es para nuestro bien y salvación. Gracias, Dios mío. Danos entonces la fe para glorificarte. Danos la esperanza para adorarte, y danos la caridad para amarte, haciendo con nuestros hermanos según tu palabra. Carta del Padre Pío a su hija Anita Rodote De ordinario, tu meditación gira sobre todo en torno a la vida, pasión y muerte, y también en la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Podrías también meditar en su nacimiento, su huida y permanencia en Egipto, su regreso y su vida escondida en el taller de Nazaret hasta los 30 años, su humildad al hacerse bautizar por su precursor San Juan. Podrías también meditar en su vida pública, su dolorosísima pasión y muerte, la institución del Santísimo Sacramento, precisamente en aquella noche en que los hombres lo estaban preparando, los más atroces tormentos. Podrías meditar del mismo modo en Jesús que ora en el huerto y que sudó sangre a la vista de los tormentos que le preparaban los hombres y de las ingratitudes de los hombres que no se habrían aprovechado de sus méritos. Medita también en Jesús apresado y conducido a los tribunales, flagelado y coronado de espinas, en su camino por la cuesta del Calvario cargando con la cruz, en su crucifixión y por fin en su muerte en la cruz, entre un mar de angustias a la vista de su afligidísima madre. Amén, Amén, Amén.